Estamos con Jente Marc Leff, acaban de sacar disco, abajo están sus redes sociales Ahí encontraréis más información sobre la gira, tiene un concierto de nada en Madrid Pero si ves a este andrés después del concierto de Madrid, por eso mismo te digo que te remitas abajo para ver sus conciertos La primera pregunta es, ¿hay disco nuevo, verdad? Sí ¿Están en todas plataformas digitales, distribución física? Sí, en CD y en vinilo también hemos hecho Vale, ¿qué productor? Charly Bautista Vale, y hasta aquí la entrevista de promo, empezamos con la entrevista de verdad Lleváis muchos más años trabajando y haciendo canciones, lleváis ya mucho tiempo en la escena De hecho, quien suele meterse por la blogosfera os habrá visto muchas veces ¿Cuánto tiempo ha ido trabajando en este disco? En este disco, realmente, teniendo en cuenta que hay canciones de este disco que son antiguas Llevamos ya unos tres años trabajando en este disco Aunque enfocados al disco de grabación, etc., pues igual ocho meses, siete meses, o sea Yo creo que nadie os lo ha preguntado, pero ¿cómo componéis? ¿Componéis en casa, un pequeño estudio, en el local de ensayo? ¿Utilizáis Cubase, Pro Tools, Logic, el programa legal, no legal, pero a resumir las cuentas ¿Cómo os podéis componer? Pues sonemos componer, realmente, hay dos maneras O nos juntamos y empezamos con melodías que parten de su instrumento de piano, de mi instrumento de guitarra A la que le vamos añadiendo una melodía de la voz y luego ya trabajamos las letras O igual, pues cada uno estamos en nuestra casa, nos inventamos algo, nos damos un telefonazo Oye, mira, se me ha ocurrido esto y vamos trabajando sobre una idea Pero casi siempre parte de una idea de una composición, de una melodía que surge entre nosotros o de manera individual Y luego la vamos completando Pero todo muy al natural No empezamos con Pro Tools o con Cubase Empezamos siempre con el instrumento Y de repente habéis hablado antes, en la parte de la entrevista de Charlie Bautista Muy bueno el piano, por cierto, muy bueno componiendo Sí, sí ¿Por qué Charlie? Bueno, pues en un primer momento íbamos a ensayar a un local que se llama El Observatorio Y ahí conocimos a Luisillo que hizo de segundo batería en algunos conciertos que hicimos con bandas Y él también nos habló de Charlie, de su forma de trabajar y demás Otras bandas también lo habían mencionado Y bueno, pues contactamos con él vía mail Quedamos un día a los tres Le pasamos la música que nosotros hacíamos Y bueno, le encajó el estilo, le gustó el estilo Y por suerte pues pudimos empezar a trabajar con él Y a hacer todo el proyecto del nuevo disco que hemos sacado con él Sí que es verdad que creemos que como música es muy bueno Que tiene una inteligencia tanto humana como musical muy buena Y bueno, en todo momento hemos encajado perfectamente con él Y ya se está sentando como un productor de la banda Yo es que, tengo que preguntar ¿Cuántas semanas han sido de trabajo? ¿Cuántas semanas previas a entrar al estudio con él? Pues, antes de entrar al estudio Bueno, es que es dilatado en el tiempo Conversaciones, e-mails, we transfer, ¿no? Claro, claro Pero un mes de trabajo previo Sí que hemos tenido Y luego posterior también, incluso durante la grabación La verdad que hemos invertido mucho esfuerzo e ilusión en el disco Y encima si fuese por Charlie no saldríais del estudio Porque seguiríais componiendo cosas y matizando cosas A nosotros nos encantaría A nosotros nos encantaría también Pero sí que es verdad que lo que dicen, ¿no? Que las canciones nunca se acaban, ¿no? Se dejan ahí ¿Y con quién habéis mezclado el disco? Con la mezcla la he hecho Danny Richter La grabación O sea, todo el combo Sí, todo el combo La pareja Danny y Charlie Y la masterización la he hecho HiCele Esa es la siguiente pregunta que iba a hacer Ay, perdona Pero exacto Contadme eso ¿Cuánto tiempo habéis tardado? Porque sé que el máster es el último Sí Imagino que habrá tres masters ¿Dos? Dos Vale, entiendo que el vinilo hay que comprarlo, chicos Porque el segundo master, que es el que mola, es el de vinilo Es una excusa O sea, yo realmente lo digo en serio Comprar vinilo por los masters Porque mola más Y sobre todo es que es el vinilo ¿Con quién habéis trabajado esta vez para el arte? Pues lo hemos hecho con una diseñadora amiga también Que se llama Laura Searle Y bueno, también nos costó Pero bueno, cogimos una foto de un arquitecto moderno La mezclamos con colores de un artista que se llama Hockney Y mezclamos ahí, hicimos una composición Y así ha resultado, la verdad que estamos muy contentos Y la pregunta es millones Imagino que sí, sé la respuesta Pero, ¿os imaginabais que iban a crecer tanto las canciones Después de pasar por el estudio Mezclay Master O sea, todo el trabajo Desde que dices Ida Sra Charly hasta ahora? Bueno Es lo que esperábamos Lo esperábamos, pero bueno Sí que es verdad que Estamos contentos Muy contentos Que estamos contentos con el resultado Porque muchas veces al final Te metes a grabar Te metes al estudio Sales porque ya no puedes Lo que decía No puedes estar más días Más meses grabando Y sales con un resultado que dices Bueno, me gusta Pero sí que teníamos claro que este disco Queríamos que fuera Que fuera algo con lo que estuviéramos 100% convencidos Y estamos muy contentos Porque creemos que lo hemos conseguido Y por parte de Tanto de Charly como de Dani También les ha gustado mucho el resultado Así que sí que han crecido Sí que tienen un cuerpo ya considerable Así que muy contentos ¿Y el directo? ¿Cómo va a ser ahora? Pues con muchas ganas de que se vea Normalmente hemos tenido formación con banda Con otros tres músicos Y el fizzle siempre ha sido muy bueno Y bueno La nota especial tendrá lugar el 27 de marzo El miércoles en la Sala Sorte En el que llevaremos en directo Pues los cinco de la banda Más Charly Bautista que nos acompañe en el escenario Más sorpresas de otros músicos Y corales Charly Bautista Uff Me estoy pensando que va a la greca a lo mejor Estaba pensando Porque he visto varias colaboraciones Siempre es común Siempre se nota de color Chicos ¿Y el local de ensayo ¿Cómo va a preparar la transformación al directo? Porque habláis de que es con banda completa Entiendo que tenéis el directo con banda completa Que ha sido volver a acoger a los músicos Volver a estudiar Jornadas dobles ¿No? Exactamente ¿Pedir favores en el trabajo para poder ensayar? Ahí estamos Ahí estamos preparando Preparando los ensayos Y bueno Mientras haya ganas Y a ellos también les gusta El proyecto Y como suena Que son muy importantes también Pues El lunes tenemos el siguiente Y ahora La semana que viene es un no parado Pues chicos Muchas gracias Pues Andrés Es un verdadero placer Adiós Sí